El documental, ¿qué queremos hacer? Surge en fines del 2020, la idea a principios del 2021, es un documental que hicimos desde el colectivo Les Jóvenes, y surge de la necesidad de volvernos a encontrar, y surge también de ver que la pandemia nos había separado, fragmentado y aislado mucho, y siempre comentamos que no es lo mismo que una pandemia te toque a los 30 y pico, 40, 50, 60 años, que la vida no la tenés resuelta, pero al menos sin caminada, que terminando una carrera, en el medio de una carrera, empezándola, terminando el secundario, ¿no? Y de repente, bueno, el mundo entró, la pandemia, en una incertidumbre, se vino abajo, y bueno, no es lo mismo que te toquen tanto joven. A partir de eso, y a partir de ver que, bueno, que crecieron las problemáticas, dijimos, salgamos a recorrer el territorio, intentemos llegar a la mayor cantidad de lugares de Argentina posible, para también construir un relato federal y diverso, de qué nos había pasado a los jóvenes con la pandemia, y poder reflejar y expresar que las distintas juventudes del territorio tienen necesidades diferentes en función de su territorialidad, de su clase social, de, bueno, edades, y de un montón de cosas. Esa es un poco la motivación del documental, volvernos a encontrar cara a cara, tener momentos de escucha, sentarnos, mirarnos a los ojos, y preguntarnos qué nos había pasado, y que eso quede registrado en un documental, que lo podrán ver prontamente en esta pantalla, que si no también lo pueden ver en www.quequeremoshacer.com.ar, ahí está subido desde el 25 de septiembre del 2021, fecha de su estreno, que en realidad el estreno fue en una plaza pública, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el Parque Centenario, donde, bueno, el documental está dividido en cuatro partes, hay como cuatro capítulos, que plantean estos momentos de la pandemia, un momento de silencio, de aislamiento, de reflexión, de perspicacia íntima, como dice Horacio González, uno de sus textos que pusimos en el documental, que lo lee su mujer, Liliana Herrero, el último texto que escribe antes de fallecer, el momento de la reflexión, que muestra, bueno, las reflexiones que, en tantos jóvenes, en esta diversidad de la que hablábamos, nos generó la pandemia, y después un poco las propuestas, estas cosas que van surgiendo, que estuvimos escuchando, de las juventudes, de, bueno, construir un puente generacional entre los grandes, y la sabiduría de los grandes, y la fuerza que tenemos los jóvenes para transformar este mundo que no nos ofrece un futuro hoy en día, y por último, esta idea del mito, ¿no? Pero bueno, conclusiones creo que no hay, que quedan abiertas, esa es la pregunta del documental, qué queremos hacer, que queda abierta, y que también es una propuesta a que la respondamos colectivamente, no solo como jóvenes, sino como todos, como argentinos y argentinas, donde aparecieron distintas problemáticas, ¿no? Jóvenes de repente en ciudades más chicas, donde hay una preocupación muy fuerte por el arraigo, porque son ciudades que nos ofrecen salida a la juventud, entonces la juventud, si quiere estudiar, se tiene que ir a ciudades más grandes, jóvenes que desde la ruralidad, sí, desde lo rural de nuestro país, desde el campo, se sienten invisibilizadas, no se sienten escuchadas, jóvenes quizás más urbanos, entre comillas, por decirlo de una manera, de ciudades más grandes, que donde se manifiesta una insatisfacción muy grande con las redes sociales y con las cosas que generan, con esta falta de encuentro que también generan las redes sociales, que parecieran a veces que no nos comunican tanto como dicen, y así diversas problemáticas, lo que sí creo que encontramos como hilo común en todas esas problemáticas, y ahí el desafío me parece, poder no pensar tanto como el algoritmo quiere que pensemos, que son pocos segmentadamente, sino bueno, ¿qué es la causa común? ¿qué es lo que nos está preocupando hoy en tantos jóvenes en los distintos lugares del país? Y bueno, nos parece que aparece la desigualdad, ¿no?, como un gran tópico, un gran tópico que atraviesa a todos, a los jóvenes que les preocupa el cambio climático, que en el fondo les preocupa la desigualdad, ¿no?, de la distribución de los recursos, a los jóvenes que les preocupa el tema de las redes sociales, que también hay una desigualdad en cuanto a la información, la desigualdad que genera la falta de trabajo, hoy un joven, hay que decirlo, sale a la vida pública después de los 18, quizás antes tiene que laburar, pero sale a buscar un trabajo, con suerte posiblemente no consiga un trabajo, si lo consigue posiblemente sea precarizado, y si tiene suerte es en blanco, pero difícilmente pase la línea de la pobreza. Y ahí hay también, el capítulo de la reflexión arranca con una pregunta, que dice, ¿y la plata que está en el mundo dónde está? ¿No? Porque me parece que ahí se explica mucho de los malestares que hay, ¿no? Hoy en día, en tantos jóvenes, que bueno, que lo que comentaba recién, se anima al mundo, y el mundo no nos ofrece el futuro, digamos.